Hola que tal mi gente con ustedes en este sábado con este contenido hecho hoy para que usted pueda planificarse aquí en estos minutos usted se va a enterar las condiciones que van a predominar este día que esperamos para mañana domingo sobre todo los dominicanos que hoy estamos movilizándolo por las elecciones presidenciales y congresionales que hay mañana en república dominicana pero también vamos a mirar lo que está pasando en el resto de las islas que conforman este archipiélago y también la situación de centroamérica y cómo va el pacífico con sus eventos meteorológicos que están en desarrollo por eso te pido suscribirte al canal que no importa donde tú vaya estos contenidos siempre te van a llegar suscríbete activa las notificaciones y siempre vamos a estar en contacto y hoy vamos a iniciar mirando lo que es el análisis de superficie donde se plasman los eventos perturbadores o estabilizadores de la atmósfera y aquí podemos ver que tenemos en esta parte del atlántico dos sistemas frontales aquí se puede ver una vaguada sobre nosotros se ve que esta isobara y esta otra isobara mire cómo está el viento geostrófico que circula sobre ella es un viento que va a llegar a nosotros del sureste por lo tanto vamos a seguir en el día de hoy con mucho calor no se ve en condiciones de que refresque el ambiente bajas y salta presiones en norteamérica golfo de méxico y en la parte de lo que es el atlántico norte dos potentes anticiclones y en toda esta zona de aquí un viento en esta dirección y al llegar a nosotros un viento cálido y seco es lo que vamos a tener nosotros en este sábado pero eso es en superficie cuando nos vamos a los 5500 metros de altura y observamos la estructura que tienen los vientos miren ustedes qué es lo que va a predominar un potente anticiclón en esta zona centrado en la parte central de cuba y esa parte divergente o subsidencia que estabiliza la atmósfera seguirá cayendo aquí en el área del caribe central centro occidente y la estabilidad es lo que va a predominar cuando existen estas estructuras en los vientos se observa hasta pocas nubes cuando usted mira la bóveda celeste mira el cielo se da cuenta que muy pocas nubes se forman porque esto es una tapadera que no permite que ascienda esa dinámica que debe existir entre la capa baja de la acrófera y la tropófera media ese intercambio de energía no se da y prácticamente no se forman nubes si observamos la imagen satelital comprobamos eso que le acabo a ustedes de decir miren aquí cómo se ve la imagen satelital si está centrado aquí en esta zona el sistema de alta presión o subsidencia que tenemos en la tropófera media observen que en toda esta zona de cuba jamaica parte de las bahamas la florida no se ve prácticamente nubosidad porque ahí está ese anticiclón que no permite que se formen nubes pero recuerde como le mostraba en la imagen cae sobre la parte del caribe central tampoco se ve que en esta zona hay condiciones de nubes en el día de hoy se van a generar como siempre en tierra algunas nubes aquí en república dominicana amanece cierta nubosidad aquí se ven los sistemas frontales que le mostraba a ustedes el que está en el atlántico entre una alta presión y otra alta presión que está aquí delante pero en sentido general usted se da cuenta que lo que nosotros tenemos a nivel de todo el caribe es estabilidad atmosférica y eso va a mantener un ambiente de escasas anulas las precipitaciones la energía eso que tiene que transformarse en lluvias para que se puedan generar precipitaciones usted observa en esta imagen que siempre la comparto con ustedes que la energía es deficitaria mínimo la energía que tenemos aquí en república dominicana en puerto rico aquí se ve un parche de energía que se está moviendo hacia el oeste esto es lo que a partir de mañana en la noche va a comenzar a incrementar la humedad en el área del caribe central puerto rico república dominicana por eso le he hablado que después de las 8 9 de la noche de mañana domingo es que se esperan lluvias aquí en república dominicana esto es un ruido de el satélite nos da este ruido pero usted se da cuenta que antes que llegue esa última imagen donde está el ruido tampoco se ve energía que se pueda mover hacia nosotros y que pueda traernos humedad y que esa humedad sea perturbada y se generen lluvias con estas condiciones que le acabo de mostrar vamos a lo que son los visualizadores y observamos el ambiente meteorológico más allá de las 6 de la tarde que es esta proyección porque durante la mañana no hay nada pasada las 6 7 de la noche entonces seguirá un ambiente de estabilidad todo monte cristi puerto plata santiago de los caballeros santiago rodríguez valverde da jabón no hay condiciones de lluvias en ninguna de estas provincias que conforman la región cibao tampoco en maría trida sánchez ni en samaná monseñor nohuel la vega todo estará tranquilo y en esta parte de la cordillera central san juan de la amaguana al finalizar la tarde se pueden presentar algunos chubascos como usted se puede dar cuenta que que el visualizador está dando un poquito de energía y tiene más energía que nosotros y allí se pudiesen generar algunos aguaceros más significativos que lo que nosotros vamos a tener hoy sobre república dominicana y aquí en esta parte del noreste la zona de miche sabana de la mar en el cebo automayor los haitices ahí se podrían presentar algunos chubascos de carácter débil también en hora de la tarde pero aquí en el gran santo domingo san cristóbal san perro de macorís la romana la provincia la alta gracia usted se da cuenta que el ambiente este estabilidad como férica en esta zona los amigos de baní de asua tampoco para ellos hay en el día de hoy lluvias así que a seguir mitigando estos calores tomando mucha agua comiendo de forma ligera sobre todo coma frutas porque eso ayuda no coma tanta comida pesada los carbohidratos en estos días con estos calores así que trate usted mismo de ayudarse si es una persona hipertensa trate usted también de no coger estos soles de no agitarse mucho en estos calores para que cuide su salud la isla del encanto en la tarde también a esa hora a partir de las 6 7 de la noche algunos incrementos nubosos se pueden presentar en la parte centro norte así hacia la zona de aguadilla isabela se pueden presentar algunos chubascos san sebastián pudiese y arecibo pudiesen presentarse algunos chubascos de carácter débil pero entonces da cuenta que hay un ambiente de estabilidad que esos chubascos producto de la dinámica del día a día la orografía el poquito de humedad el calentamiento es lo que se puede combinar y que se generen estas precipitaciones mañana domingo un día especial para los dominicanos quiero decirle que las condiciones de buen tiempo para todo aquel que vaya a ejercer su derecho al voto estarán buenas durante la mañana parte de la tarde y esta proyección la hago después de las 6 de la tarde observen lo que le he venido indicando que ya cuando se estén contando los votos es que van a comenzar a presentarse algunos aguaceros en el norte san juan de la maguana la zona fronteriza en el este del país en puerto rico va a llover también pero ese contenido con los detalles si esto se mantiene o no yo lo traigo mañana temprano para que usted se vaya a ejercer su derecho sabiendo lo que va a estar pasando en el día en lo que tiene que ver en el ámbito de la meteorología pero esta tarde traigo un contenido especial vamos a hablar de cambio climático y las grandes catástrofes que están sucediendo en el mundo espero que usted se suscriba al canal active las notificaciones para que estos contenidos que realizamos a usted siempre le llegue finalmente le echamos esta mirada a los hermanos de centroamérica y vemos el pacífico como anda podemos darnos cuenta que en el pacífico siguen estas zonas perturbadas zonas donde pudiesen comenzar a generarse baja presiones pero sin mucha posibilidad hasta el momento y observen ustedes lo que está pasando aquí en esta parte de los hermanos de los estados unidos mexicanos en esta parte es donde se ve precipitaciones asociado a lo que son estas perturbaciones que están aquí en el área del pacífico ya el resto de los hermanos o países hermanos de centroamérica panamá con algunas nubes y chubascos aislados también costa rica amanece nuevamente con algunos aguaceros muy puntuales nicaragua honduras el salvador con buen ambiente hoy en la mañana y ya lo que tiene que ver con guatemala y belice también un ambiente de estabilidad en la tarde el calor la orografía ustedes observaron la imagen del agua precipitable cuánta energía hay en esa zona por eso es que en la tarde entonces ellos van a tener nuevamente fuertes aguaceros en estos países de centroamérica espero que termine de pasar un maravilloso sábado que comparta estos contenidos no importa que no esté lloviendo lo importante es que el contenido llegue y que la gente también se cubra de estos calores se proteja se cuide porque no solamente las grandes lluvias son las que hacen daño también las altas temperaturas causan daño y muchas personas necesitan saber cómo estar el día para también protegerse y de usted depende que esa información le llegue que tenga un maravilloso excelente sábado esta tarde no se pierdan ese contenido que he preparado para todos ustedes bendiciones